Estos son los titulares de hoy La agrupación WAPI realizó actividad de rescate de las tradiciones y costumbres Corte de Coyhaique confirma arresto domiciliario de ex prefecto de carabineros de Aysén Tribunal Electoral de Aysén remueve al alcalde de Huaytecas por notable abandono de deberes Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro y Automotriz Varona El respaldo hace la diferencia Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido, comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través del Canal 11 TV Aysén En este 28 de enero de este año 2020 Día aniversario de nuestra comuna 92 años de la comuna de Aysén Por tal motivo también el alcalde realizó un saludo a los vecinos de Aysén Hoy que cumplimos 92 años quiero saludar a cada uno de los vecinos A cada una de las personas que habita esta tierra Y invitarlos a seguir construyendo, a recuperar valores como tan importantes que tenemos en Aysén Como son la solidaridad, el preocuparnos de los demás, el preocuparnos de los adultos mayores De los jóvenes y en conjunto seguir construyendo Aysén Felicidades y hoy día a celebrar por Aysén Bueno, nos adherimos también, no es cierto, a este saludo Y por supuesto un feliz 92 años de la comuna de Aysén Vamos de inmediato a revisar otras informaciones contándoles que la agrupación WAPI durante el fin de semana Realizó una actividad de rescate de costumbres y tradiciones Desde la gastronomía hasta los juegos populares Pasamos entonces a revisar a continuación también parte de lo que fue esta actividad A ver, la actividad de hoy es para compartir más en familia Para conocernos un poco Hace bastante tiempo que nosotros ya no hacíamos nada en grupos Y hemos decidido hacer juegos y comidas típicas de nosotros antiguas Para conocer cuáles eran nuestros antepasados Para que los chicos también, los jovencitos que andan, andan mucho joven acá Sepan de qué se vestían nuestros padres, cómo trabajaban Qué eran lo que nosotros consumíamos Qué eran las comidas que nosotros, nuestros papás, con lo que nos criamos Con qué eran los juegos con los que teníamos También quiero decirte que todo esto es organización solo de la Asociación WAPI Nosotros aquí no hemos recibido aporte de nadie Todo un tema de los chicos Cuando nosotros les dijimos que no íbamos a dividir por grupos Todos estuvimos de acuerdo Y entre todos juntamos las cosas para trabajar Aquí todo se está haciendo a la antigua Se tiene que coser la comida como se cosía antes en fogón Tiene que hacerse la ropa como se costuraba antes Con un quillo, con malila, con lo que haya No puede ser nada cosido con lo moderno Creo que hoy día se ha visto harto joven Harta juventud trabajando Harta familia trabajando También quiero contarte que la carbonada se va a hacer con la cabeza de vacuno La pantruca, la harina refregada Va a haber luche, cochayuyo Va a haber milcao, tortillas de acelga El pan amasado, pero grande, como se cosía antes La churrasca, el churrasco frito Porque antes no se hacían sopa y pilla Si no era la sopa y pilla campera Se hacía más el churrasco frito, que es un churrasco grande Tenemos todas las comisiones divididas en diferentes lugares Así que están felices trabajando Ahí se pican un poco, pero ya después vuelven otra vez a la normalidad Pero es entretenido, porque ellos van a convivir Son 204 jóvenes que van a convivir en un sector Ellos tienen que aprenderse a conocer Somos un pueblo originario Tenemos también gente que nos está ayudando Gente de la gobernación Que nos están ayudando La Conadi también se hizo parte de esto Y también nos están ayudando con personal para dirigirnos Para enseñarnos a la señora Estelita Huáquel Que le agradecemos mucho Ella es nuestra guía espiritual Así que para nosotros igual Muchas gracias a ella Porque nos ha enseñado bastantes cosas ¡Gracias! 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 La Corte de Coyaqui confirma arresto domiciliario del ex prefecto de Carabineros Daicen, imputado por obstrucción a la investigación. Teniendo presente el mérito de los antecedentes que se conocen, alegaciones de los intervinientes, estimándose que han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista para decretar el arresto domiciliario total, los que fueron señalados en la resolución recurrida, específicamente el hecho de haberse nombrado un nuevo prefecto regional que se encuentra en funciones desde el 3 de enero de 2020, por lo que la medida cautelar de arresto domiciliario parcial que decretó el juez del grado aparece proporcionada en relación a la necesidad de cautela alegada por el Ministerio Público, por lo que ya no es factible estimar que su libertad es un peligro para los fines del procedimiento, el éxito en la investigación y la seguridad en la sociedad. Y atendido lo dispuesto en el artículo 122, 140 y 144 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha 20 de enero de 2020, en cuanto por ella se sustituyó la medida de arresto domiciliario total por arresto domiciliario parcial en contra del imputado Pablo Javier Capetillo Contreras en los términos señalados por el juez de la instancia en la resolución apelada. Esta audiencia ha terminado. El Tribunal Electoral de Aysén remueve al alcalde de Huayteca, Cristian Alvarado Ollarzo, por notable abandono de deberes. El Tribunal Electoral de Coyhaique, en decisión unánime de sus miembros, decidió destituir del cargo de alcalde de la Municipalidad de Huayteca a don Cristian Alvarado Ollarzo, por notable abandono de sus deberes. Esta decisión se fundamentó porque el Tribunal estimó acreditados los 27 cargos que les formularon, principalmente por el actuar de las unidades en que se divide la Administración Municipal y específicamente la empresa eléctrica municipal de Melinca. En términos generales, tales cargos que están detallados en el fallo, dicen relación en general con la falta de justificación de algunos gastos y respaldos contables, como también situaciones jurídicas en las cuales estaban contratadas algunos funcionarios. Tal conducta es imputable al señor alcalde de acuerdo al fallo porque no cumplió con su deber de controlar y supervigilar estas unidades administrativas como legalmente le correspondía. Y al no hacerlo así, en forma reiterada, toda vez que esto se produjo desde enero de 2016 a junio de 2017, ello constituiría la causal de notable abandono que ya especificé. Esto también se estima de gravedad, de acuerdo a lo que se sostiene en el fallo, porque el perjuicio ocasionado a la Municipalidad ascendería aproximadamente a la suma de 1.700 millones de pesos. Hago presente también que esta sentencia fue, entiendo, notificada y estaría pendientes los recursos legales en contra de esta resolución que eventualmente podría ser revisada por el Tribunal Calificador de Elecciones y por lo tanto el fallo aún no está ejecutoriado. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Música Nos despedimos, muchas gracias por la Sintonía, que estén muy bien. Recuerde que mañana estaremos revisando otras informaciones y le invitamos también a disfrutar en el día de hoy de las últimas actividades con motivo del aniversario 92 de nuestra comuna, que hoy está de cumpleaños. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro y Automotriz Varona, ¿el respaldo hace la diferencia? Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aicen.cl